Me cansé de relaciones, no quiero más prisiones Por más que me critiquen, me tiene sin cojones Papi, me pose mamá, mi los dos Hacer el amor con otro Y que quede entre nosotros Tú eres mía, simple Hacer el amor con otro Y que quede entre nosotros Tú eres mía, simple Me dicen que eres loco, pero eso es mental Que lo hice primero, no se puede quejar Me cansé de relaciones